En esta historia vamos a conocer a David, un popular productor de un programa de reality sin embargo este productor lo único que ha logrado es hacer un lazo muy fuerte con Benito pero todo va a cambiar cuando se entere que Benito su hijo en realidad no lo es así es que estos dos se encontrarán en la búsqueda del verdadero padre de este pequeño bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película hoy se arregla el mundo, comencemos Estoy muy consciente si hablamos de las películas de drama con algo de comedia ya hemos visto muchísimas fórmulas sin embargo que sucede cuando la fórmula por allí es un poco usada pero tenemos un buen elenco que hace que uno como espectador pueda sentir todas estas emociones y la trama también es fluida y entretenida pues sin ninguna duda uno la disfruta y eso fue lo que a mí me sucedió porque esta película argentina en realidad sí me sorprendió para bien y en este caso más allá de que todo el reparto hace un buen trabajo tengo que felicitar esa gran química que hace el gran actor Leonardo Sbaraglia con este pequeño es que en verdad logran tener algo especial una conexión que hace que la historia sea más fluida pero sobre todo esto hace que uno se interese en ellos y más allá de que por allí si ya sepas o puedas ver que va a venir en la siguiente escena eso como que se pasa de largo porque en verdad el camino hacia esta meta vale la pena otro punto muy importante que está bien logrado es el hecho de poner sobre la mesa lo que realmente uno como persona piensa y sobre todo las expectativas que tiene en su vida y por allí en un momento cuando uno se puede sentir algo perdido esto está muy apegado a la realidad en esa forma de ser así es que más de uno se va a sentir identificado con ese hecho ojo te aclaro que no es 100% drama más bien lo bueno es que logra encontrar un equilibrio para hacer momentos en donde sí uno sonría de una manera muy natural soy muy consciente y lo vuelvo a reiterar que hay momentos en donde ya sabes todo porque puede ser algo predecible e irreal pero sin embargo lo bueno es que es muy rápida toda la narración ahora sí que pudo haber tenido una oportunidad de mejora pues para mí definitivamente en el tiempo porque por momentos se sentía un poco extenso a lo que nos estaban mostrando en el fondo y otras situaciones que tampoco me gustaron fueron la de este programa porque también era como que algo pasable es decir no lo vi sustancial que ayudara a los personajes ni mucho menos más allá de todo esto la película sabe a qué espectador ir y sabe lo que nos gusta este sentimiento esta ternura del niño y todo ello ya bueno termina un final que ya se sabía más o menos desde la tercera parte pasando la mitad uno puede adivinar cómo va a finalizar todo sin embargo para mí fue muy acertado y por todo lo mencionado yo a hoy se arregla el mundo le doy 3 moneditas de oro y media de 5 una historia entretenida puede que sea una fórmula algo predecible en instantes sin embargo los actores hacen un buen trabajo y la trama te entretiene desde el principio hasta el final más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión que en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de valías importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en marco de cine goodbye